A veces pienso, no me quiero perder nunca más un mundial. De hecho, no tengo ni una certeza de que voy a estar en Qatar, ni una. Pero hasta con saldo negativo en la tarjeta del bondi, yo no me bajo. Tampoco la sabía hace cuatro años, y de pronto me encontré borracho cantando la marcha peronista en la Plaza Roja. Yo sé que aunque esto sea autorreferencial, hay muchos y muchas que empatizan. Que darían todo para estar ahí. Porque Laguita no compra identidad ni pasión. Ni mucho menos pesan el anecdotario popular. En el año 1986, esta patología argentamundialista ya existía. El lunes 23 de junio, Roberto Cejas estaba envalentonado como la selección argentina. Después del partido contra Inglaterra, uff, éxtasis. Solo se podía esperar lo mejor. Allí en la lotería de Santa Fe, el hombre lanzó. Si mañana le ganamos a Bélgica, me voy a ver la final. Risas de desayuno fueron la respuesta. Y eso lo alentó aún más. Le mojó la oreja. Es que cómo es eso de las oportunidades, que cómo, cuándo y por qué, son demasiadas preguntas para hacerle al destino. Y encima es hijo de puta, Roberto. Te remata con un doblete de Diego. El inicio de este ataque, administra lo bien Enrique. Enrique para Borruchaga, lo administra lo bien. Borruchaga viene por la punta. Maradona va buscando aire para aplicar en el momento. Esto lo tiene Borruchaga. Borruchaga que juega para Maradona. Ahí está. Tocó. Maradona va con el gol. Llegó al enorme Diego, al mando Maradona. Con perfil derecho, tocó de gira, con el revés del pie izquierdo. Para derrotar totalmente la salida de la riqueza. Diego armando Maradona. Con el alma de todos los potreros. con los intentores de la pelota dejándole el empeine izquierdo, Diego Armando Marabona convierte el primer gol para Argentina Argentina 1 El Giga Marabona se arranca le posee por el 3, Enrique, está por Enrique Marabona se va, se va el de 4, Genio ¡Bacá! 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 ¡Argentina Marabona abro los brazos quiero abrazarte quiero decirte grande Diego único Armando Marabona dejó el tendal el rector larguero que la tocó por el gozado y el mejor jugador de fútbol del mundo que ha nacido en Argentina por suerte Diego Armando Marabona el profesional de la vague profesional de la mentira adoraria profesional de la gantesca convierte el segundo gol para Argentina los OVNI escuchen el golpeteo de los tapones por la tangente de la tierra el mundo a los pies del mundo mientras Diego gambetea camisetas rojas Roberto ya tocó puertas de una embajada negoció caro pero qué importa con una agencia de viajes y consiguió pasaje está volando a México y al mejor recuerdo de su vida el país como puño apretado señalizó Víctor Hugo frente a Inglaterra en cuartos y a un día del partido Argentina es un ruido de mate es un sorbo de ansiedad para matar el tiempo aquellos que llegaron con más dudas que certezas hoy juegan el mejor fútbol del campeonato pero mejor lo explica el vasco la articochea desde adentro hace dos meses que se escaparon del país antes que le corten la cabeza al técnico buscándole un reemplazo y en la concentración de la América encontraron algo más importante el equipo y criticado el equipo realmente por ahí no gustaba y es lógico que haya críticas lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas y que no ayudaron para nada en el proceso este ¿estamos filmando? ¿estamos en el aire? aquí estamos con uno de sus integrantes que se llama Pascual y Pedro Pablo Jorge Luis Burruchaga ¿y el número dos? Nery Alberto Pompido Ricardo Bocchini vivo directamente la concentración y estamos con el zurdito de San Miguel el zurdito de San Miguel ¿qué se llama? Carlos Daniel Tapia edad edad joven 23 años tengo la cámara me hace mal este muchacho a último momento llegó llegó a último momento pero ya está confirmado en el equipo y me va a dar su nombre su nombre su edad donde nació fin bueno me llamo Héctor Adolfo Enrique tengo 24 años y nací en Adrogué Adrogué provincia de Buenos Aires el señor el señor si se puede sentar porque es muy alto para para muy alto un segundito bueno me voy a parar me voy a parar esta es la nota que estamos haciendo en vivo señores y acá el amigo el amigo no me agarre que me arrugo el amigo se va a presentar ¿cómo se llama? Jorge Valdar 30 años argentino 10 años en España las parejas provincias de Santa Fe ¿su hobby? ¿lo que hago? el fútbol fútbol ¿mucho? sí también ¿de todo? de todo un poco ¿cómo se llama la dona? ¿nacido? en Buenos Aires ¿qué edad? Argentina 25 años ¿casado? no, no soltero por ahora soltero ¿soltero? ¿signo? escorpio 30 de octubre 30 de octubre ajá ¿hobby? jugar al tenis escuchar música ir a discotecas ¿discotecas? ¿solo? ¿con acompañado? tengo a mi novia pero ¿cómo se llama tú? Claudia claro y no, por supuesto que cuando voy a discoteca voy acompañado de amigos también bueno muy bien esto puede empezar ahora vamos a continuar con el reportaje Ricardo Yusti Ricardo Yusti ¿dónde nació? en Alvarellos provincia Santa Fe ¿signo? Sagitario así esta preguntita va en serio quiero que me pregunten y que me contesten en serio ¿por qué carajo compré Donald Play de Gardela acá en México? ¿qué va a hacer apenas llega a la Argentina? mirá apenas llega a la Argentina voy a abrazar fuerte a mis hijos voy a estar con ellos voy a pasar un día entero después que vayamos a festejar el campeonato del mundo bueno queremos hacer la misma pregunta que le hemos hecho a otros muchachos y es la siguiente ¿cómo hizo para aguantar dos meses sin hacer el amor? bueno yo creo que usted se está distraer limitando en algunas preguntas yo no estoy de acuerdo para nada en esa pregunta y por nada del mundo voy a responderla bueno se ha ofuscado un poco el señor está bien enfocado seguimos aquí en la concentración y estamos con otros otros integrantes de la selección que está a un paso de jugar la final y le vamos a preguntar su nombre su edad donde nació Sergio Daniel Batista 23 años Capital Federal capital si se nota que es perfecto canché me llamo Carlos Alfredo Barré nací en la Capital Federal y tengo 26 años eh su gusto su hobby la casa y la pesca otro que le gusta la casa y la pesca alias Mago el Mago el Mago José Luis Brón 29 años General Paz Rancho provincia de Buenos Aires que me hace zona agrícola zona agrícola vos no decime en el campo bueno me llamo José Luis Cusiufo nací en Córdoba tengo 25 años 25 años en Córdoba ¿qué? Córdoba ¿Córdoba? Córdoba capital capital otra pregunta que voy a hacer es ¿qué va a hacer cuando llegue a a Buenos Aires por ejemplo? estuve dos meses acá sin sexo ¿qué querés? se entiende se entiende ya está no es necesario más no es necesario más estar con mi señora y tomarme un día que realmente no hace falta los dos ok sí por supuesto fue dos meses cerrado se van a necesitar unos cuantos días ¿no? Luisito Isla Luisito Isla para la chica Luisito Luisito Isla Edan ¿dónde nació su hobby? en fin Edad 20 años nací en capital de Buenos Aires y el hobby escucha música ¿no? Edad Daniel Borghi tengo 25 años y en Paunero 8 de 32 moros ¿por qué tiene la voz tan finita? es un defecto de familia la mayoría bueno no un defecto algo familiar no todos tenemos la voz finita Oscar Ruggeri 24 años en Corral de Bus ¿sobrenombre? Cabezón ¿por qué? bueno seguimos con la pregunta Marcelo Troviani 31 años nací en Casilda Santa Fe Néstor Rolando Clausen 23 años nací en Arrufó provincia de Santa Fe ¿cómo? Arrufó Arrufó me llamo Julio Jorge Lartico Echera Edad tengo ¿cuánto tengo? 27 años ¿dónde nació? en Saladillo provincia de Buenos Aires 180 kilómetros de la capital federal le vamos a preguntar a nuestros a uno de nuestros astros ¿qué siente ante el partido? ¿cagazo? ¿neriosismo? ¿está con fe? no, no con mucha fe en todos mis compañeros yo creo que la fe que te tenés vos ¿no? de ganar el partido mañana aparte soy un poquito cagado no, no, mentira ¿está cagado para mañana? no, cagado no si no un poco tensionado lógico sí, exacto 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 estamos ante la posibilidad ante la la posibilidad de ser campeón del mundo y es lógico mientras Solarticochea saca sonrisas a un día de jugar una final del mundo Roberto Ceja llegó al distrito federal y merodea a la azteca rezando conseguir una entrada por suerte está en México y ahí la ley de la calle solo cambia de nombre Roberto cambió un chabón por un carnal y por unos cuantos billetes verdes lo ubicaron detrás de un arco pero esta historia que parece no tener conflictos tiene un problema insoslayable para la historia del fútbol argentino y sobre todo para el doctor Bilardo los de enfrente son alemanes Argentina y Alemania preferidos por el árbitro Romualdo Artigilio posando para los fotógrafos de todo el mundo serán 200 serán 300 son muchos una enorme cantidad de fotógrafos y allí el día de la final esto es lo emocionante está la selección argentina Mateos may be the man to Mark Maradona all the indications are that that's going to take place today and certainly at the start of the game he's going to get as tight as he possibly can but on the other hand my view of the Argentines they're not a one man team they are all every one of them equally intent on winning this World Cup on this occasion they were my choice to start with not necessarily for football reasons but because their national pride has been dented and they had that reason off the field for wanting to prove to the world that they had pride and they had a lot of fun and now Fernando Maradona Ger Maradona and the Romenille there are the hands entre the hands for a moment now is Argentina is the captain are they and are Roberto we are all Diego El mediodía, andado y la emoción campeón a la estica Va a tocar a los para Rubenigue Empieza la final del campeonato del mundo A los Rubenigue y está 3 para Eder El número 6 tocando por el El vasco contra Berto Está escapando el artico Chia Seguirá el vasco Coloca el centro muy cerrado Entra muy chaga Y baja el que manda la tele para el corner Con un manotón casi de ahogado Sino destino a favor de Argentina Entró en el primer palo Valdado Y se lo perdió en la boca del arco el Checho Batista Entró con Valdado, travesía del primer palo Entró por el otro lado Batista No le pregunten a nadie cómo se salvó el arco de Navarra Y eran dos, dos argentinos cercanos en el área Chica Para convertir el primer gol en la final del campeonato del mundo Al final la saca bien del área para Maradona Que toca para Cuchufo, Cuchufo la levanta y la levanta Buscándose otra vez con Chiusi Resta de cabeza a brillo pero viene para Maradona La mató del pecho, la mató, la desinfló Y la saca ahora para Chiusi para que la corte Y tenga Matau Matau tocando por la derecha entonces Que viene en dirección a Premes Premes número 3 jugando para Rubenigue Alemania lo pelea, Argentina lo quiere jugar Diego está enojado e impotente Y se juega cerca de Pumpido Al partido lo resume Víctor Hugo Es un partido muy parejo Totalmente equilibrado La punta izquierda y la tira para Eder Eder puede tocar atrás para Briegel Atención con el número 6 Pretende escapar Eder 30 Enrique la pone para Briegel Escapó Cayó en la fuerza del área El árbitro Romualdo Articilo Y el tiro libre Una cuestión salvó Y el árbitro va a ver amarilla para Maradona Se enojó Maradona con Articilo Porque Articilo ordenó de nuevo la ejecución 21 minutos Enrique se encarga de Rubenigue Mateus de Maradona Y Valdano de las subidas de Briegel Cuchifo y Diego Se juntan a hacer lo que mejor les sale Jugar a la pelota A Maradona 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 que domine la pelota Sobre la extrema derecha Siempre Maradona Está con Cuchifo Ahí va contra Maradona Y va sobre Cuchifo Cometido por Magas Y el árbitro que le muestra La tarjeta amarilla El número 8 Matau Teiro libre Favorable La selección argentina Desde la punta derecha Donde estamos en los 21 minutos y medio Cuchifo El socio de todos Psychology of yellow cards Maradona now Regain the initiative Because Mateus Mustn't go in for that kind of tackle again In this game Or he risk going off the field El tiro libre Que se tiene que hacer por Cuchaca Desde la punta derecha Esta Maradona Brown Batista Ruggeri Y Valdaro Metido en el área Vamos Brown Metete Metete adentro La arbitrochea Vos también Al rebote Vasco al dar rebote Va a tirar Jorge 0 a 0 partido Y en el centro Aquí está Gol Empata Grande pata Gol 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 El que viene del pueblo del hombre más humilde de toda Argentina ¡Jolín! ¡Argentino! El que viene de roncos, entra a calenciar entre los roncos alemanes y José Luis Grande Cabeza ante el siempre pro-refecto de Jorge Pichaga convierte en el primer ronco de Argentina justamente cuando Argentina empezaba a jugar en su mejor nivel José Luis Brown, el hombre con el origen de la historia de Argentina ha dado a Argentina la lead después de 22 minutos de la final de la Mundial Mundial Golpe de cabeza espectacular de José Luis Brown fueron los cabezas frente al ataque El futuro de Argentina jugando por todas el título de campeón del mundo ¡Argentina 1! Alemania 0 José Luis El Tata Brown decidió que su único gol con la selección argentina iba a ser en una final del mundo ahora el desarrollo empieza a justificar el resultado Maradona y otra vez Bruchaga Free kick on the edge of the area to Argentina me gusta y abajito Diego como lo sabe Maradona tomando el carril la barriga hacia delante va Diego tiré a las manos de Zunacher va a sacar la pelota a la izquierda le da Borruchaga Borruchaga se va a buscar con Diego el corte viene para Vigo Diego para Borruchaga Borruchaga para Vigo Diego que se va se va se va se va se va a la primera parte y Argentina es la de Uruguay Inglaterra y Bélgica destrabó la paridad que juega mejor que Alemania pero el complemento argentino es furioso Diego sigue tirando magia y las corridas de Borruchaga son una amenaza El Tata Brown se hizo un gancho con la remera porque un hombro dislocado te puede perseguir toda la vida pero no te va a sacar de una final del mundo a los 10 del segundo tiempo Argentina ensaya la contra perfecta y Valdano traza la diagonal de subida del vértice derecho de su área al zurdo de la contraria Centro pasado Brown de cabeza para atrás y Pumplido que busca la pelota que bárbaro lo deshace Brown aunque tuvo que grecier para atrás Valdano que alcanza a sacar la edad de contra Argentina y la lleva Jorge Valdano Valdano que va a tocar no lo pudo hacer pero no hace un igual Maradona Maradona para Enrique ahora Valdano ahora Valdano Andate a la izquierda Andate a la izquierda se lleva la presa Enrique juega a la izquierda va para Valdano peligro de gol Enrique para Valdano se va se va se va se va Valdano vete 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 go argentino Valdano y el salón ¡Jorge Valdano! ¡Cocó con sabiduría el hombre de las parejas sobre la salida de Schumacher! ¡Jorge Valdano, el filósofo del fútbol del mundo! ¡Colocca Argentina 2, Alemania 0! ¡Venga un abrazo de hermana con sabor americano! ¡Que lo griten desde el mar y hacia el paisano! ¡Vamos, vamos! ¡Colocca Argentina 2, Alemania 0 en la final del campeonato del mundo! Las sonrisas de Enrique, Diego y Galíndez son la felicidad del pueblo argentino. Pero hay uno, uno solo, que es doctor y no se permite disfrutar. Él todavía tiene muy presente que los de enfrente son alemanes. ...por parte del número 34 que en el centro premio de Turla. Ahí se adelanta Breme, tiene el remate... ¡Rubenigue gol! ¡Rubenigue gol! Y el grito vergonzoso. Para mi sentimiento americano, de todo el estadio, así que aparece gol de Rubenigue, cuando falta más de un cuarto de hora para terminar el partido. Así que es 2-1 y los poderes alemanes de recuperación están llamados de nuevo. ¡Pasamos otra vez al sufrimiento total! Y es que Alemania es un equipo asintomático. Nosotros 2-0 abajo y siendo menos, estaríamos hundidos en la nostalgia de lo que pudo haber sido. Pero ellos en dos centros se ponen en partido. ¡Dentro, saltazones! ¡Dale, Pum Piro! ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! ¡Es parte inaupico! ¡Una tanta bronca! ¡Me duele tanto, Rudi Boller! ¡Me dije que había sido Boller! ¡No importa si a Boller! ¡Un otro lado! ¡Un otro lado! ¡Y ahí fue para volver! ¡Almania top! ¡Argentina top! ¡37 minutos del segundo tiempo! ¡Y los alemanes occidentales han ido y lo han hecho todo de nuevo! ¡Habían un partido fuera del fuego! ¡Cuando parecía que Argentina ha ganado el CUP de Mundial! Barajar y dar de nuevo, Vasco. ¿Pero saben qué? ¿Qué estaban ellos ya sabíamos? Y todavía estamos nosotros, el capitán, el equipo y Roberto, apretando los dedos, cumpliéndonos el sueño y dándole la vida a ese paravalanchas. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. 38-39, vamos a Argentina a ver si encontramos el tercer gol, vamos a no decaer muchachos, cantaba todo lo que tenía que dar y hay que dar un poco más todavía al país. Ahí Batista sacando la dirección a Ruggeri, Ruggeri que devuelve para Maradona, salta con Forza, el golpe de cabeza de Forza, toma Enrique Strava, viene para Diego. Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Chiusi, Chiusi de cabeza para Maradona. Maradona de cabeza, la tira para Maradona. ¡Gol! 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 Argentina es campeón del mundo y Roberto corre entre la multitud, saltó el foso y está dentro de la cancha, el hombre de la lotería se choca un zurdo en el área chica, pero esto no es un sorteo, es una orden, hay que levantar al capitán, para eso fuiste Roberto, sin saberlo, para acompañar y ser parte, para construir tu propia historia y saber cuánto pesa la copa del mundo, pero con Diego en los hombros. Gracias. 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 Gracias.